Quisiera poder hablarte, decirte cuando te amo Y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, no puedes tocar tus manos Siempre en tibias, carías Quisiera verte en esto estará raro mío Porque me gusta tenerte aquí al ladito mío Viva el pulmón en mentiras, fabricando fantasías Para no llorar, en imorismo tu recuerdo vivo Malgazándolas, evitando a estar a solas Para no pensar, porque tu imagen donde quieres estar presente Ha no podido superar, perderte Quisiera ganar el tiempo, que si me escojo y no dije Me arrepiento, lo siento Quisiera subir un libro, para que se no me olvide Lo vivido contigo Quisiera verte en este canal a lo mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un pulmón en mentiras, fabricando fantasías Para no llorar, para no llorar Para no llorar, ni morir con tu recuerdo vivo Malgazándolas, evitando a estar a solas Para no pensar, porque tu imagen donde quieres estar presente Ha no podido superar, tanta tristeza Que siempre deja, ese sabor amargo de tu ausencia Vivir sin verte, cuanto me duele La vida va pasando, tu no vuelves Vivo en un mundo de mentiras ¡Eso! ¡Vacida! Fabricando fantasías No hay mucho tubos, ni tu risa Yo vivi ver un bosco de mentiras Sufris en la luz de mi vida Prince Vasco fantasías No ha sido fácil para mí Tú necesitas Entre los placos de mentiras Su prompos dos de infeic дняrulas Prince Vasco fantasías Anicales el dolor Dios mío que no se le quita ¡Eso! ¡Suebbio que no se quita! ¡Suebbio que no se quita! ¡Llega, llega! ¡A vueltas no, Sanonchi! ¡Sube! ¡A vueltas no, Sanonchi! ¡Eso! ¡Linite! ¡Fabricando fantasía! ¡A vueltas no, Sanonchi! ¡Fabricando fantasía! Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías Para no llorar Y ni morir con tu recuerdo Vivo malgazándolas Te invitando a estar a solas Para no pensar Porque tu imagen no te quieres apreciar Para no poder yo superar Perderte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Miquel, amas tú recantátele! ¡Tú recantátele! ¡Túr participantes!